Buenas tardes a todos, en el siguiente Así Funciona vamos a mostrar el funcionamiento de las pinzas poncha cable SIS RJ45CT de Epcom Powerline Estas pinzas cuentan con 3 ranuras para ponchar 3 tipos distintos de ponchado, el primero, el de en medio, el principal, es el de RJ45 De este lado tenemos el RJ12 y en este extremo el RJ11, recordemos que el RJ11 es de 4 pines, RJ45 de 8 y RJ12 de 6 Entonces, estas pinzas tienen este apartado que es para el ponchado y tiene otras dos funciones adicionales Que es una navaja para cortar el cable y una ranura para realizar el pelado de la misma Esta es mi navaja para cortar Y este exurco que se aprecia aquí, es donde yo introduzco mi cable UTP y corto Retiro el forro y pues desprendo Vamos a demostrarlo Tengo en este caso un cable categoría 6 Vamos a cortarlo Vamos a colocarlo Presionamos Y corta Ahora vamos a demostrar como Retire el forro Colocamos sobre el surco Damos vueltas Al cable Y jalamos De este modo Obtenemos el cable Si por alguna razón no me gustó O salió mal Vamos a cortarlo nuevamente Una vez que hayamos nosotros retirado el forro Y acomodado los cables Podemos cortar el excedente y alinearlo De igual modo con nuestra navaja Vamos a demostrarlo Aquí está un poquito chueco Vamos a alinearlos Están todos parejos Vamos a tomarlos Vamos a introducirlos en el conector Con fuerza Una vez que corroboremos que se encuentran Hasta arriba Poncharemos Ok Corroboremos que estén hasta arriba Introducimos sobre esta ranura La de en medio Viendo hacia arriba Así Aquí se va a asomar Presionamos fuerte Y se va a escuchar un clic Cuando se emite ese pequeño clic Quiere decir que ya se poncho De manera adecuada nuestro cable Y ya tenemos un Patch cord Acorde a la medida que requeramos Con nuestras pinzas CIS RJ45CT De Epcom Powerline Música 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 Gracias por ver el video.